Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues mira, hoy vamos a hacer dos paredes, de esta que es el ladrillo, pero antes de hacer las dos paredes, para hacer la masa, me gustaría comentaros una cosa sobre la fibra, porque hay un compañero que me pregunta en este caso, me pregunta si la fibra puede afectar o no a la masa, a la masa, endurecerla o puede ser que haga la masa más pastosa, la masa de yeso nos referimos siempre a la del embarrado, bueno, pues para nada, para nada, no le afecta para nada, o sea, la fibra, aparte de que tampoco se echa en gran cantidad, se echan varios puñados, que esto es mucho, porque esto abre y estos pelitos, esto se expande muchísimo, este puñado, por ejemplo, pues se va a expandir un montón, lo vamos a ver ahora en lo que es la cubeta de agua, lo vamos a echar un par de puñados es suficiente, y se va a expandir bastante, se va a abrir, y todos estos pelitos pues hacen que haga el mallazo, que crea la superficie del paramento o el techo, entonces, bueno, ¿afecta? Pues no, no lo afecta, la verdad, agradezco a Jesús Rodríguez, compañero que me pregunta en el canal de YouTube, bueno, le agradezco la pregunta, porque claro, entre todos vamos aprendiendo a diario, o sea, unos preguntamos, otros contestamos, y así vamos ayudándolo entre todos a, digamos, a orientar otras formas de trabajo, todos tenemos una, sí es verdad que aquí hay un principio de forma de trabajar, pero al final cada cual se lleva la forma de trabajo muy personal, entonces, bueno, yo empecé a echar la fibra y creo que es positivo, es una cosa positiva tanto en las paredes como en los techos, creo que es una cosa positiva y no encarece mucho el valor del trabajo, ¿no? porque, o sea, no cuesta nada una bolsa de fibra, echarla a la cubeta como vamos a hacer ahora, bien removido y luego echamos el yeso, entonces batimos con las manos o batidoras, yo bato con manos, hay quien tiene batidoras, pero no me gusta meterle mucha revolución a la masa, entonces lo hago manualmente y le quito todos los grumos y sale una masa bien, bien clara, pues entonces, nada, os lo voy a enseñar con él, cogemos un par de puñados, lo echamos, si quiere podemos echar algo más, no importa, y movemos genéricamente con la mano, la fibra, hay que comentar que no afecta a la piel, o sea, esto lo venden en el mercado ya con una seguridad, no está pasado a los controles pertinentes y esta fibra es inofensiva para la piel, pero bueno, pienso que a una pared o a un techo le puede venir muy bien, lo diluimos perfectamente y vais a comprobar que no se agarra, sobre todo esta fibra ahora se va a diluir con ella, toda la piel, y si agradecemos lo que sea que Dios nos va a dar, y lo bendita y si, aunque elsuık tal como diapas dadas, lo que sea que Mitch Savita, Gracias. Lo que hacemos es cubrir la cubeta, prácticamente queda el yeso a ras del agua. Una vez que quede a ras, vamos a dejar yo creo que 3 o 4 minutos es suficiente para que el yeso ya empiece a fraguar. Ahora lo moveremos enérgicamente, lo dejaremos 3 o 4 minutos, más o menos, para que el yeso empiece a fraguar. Para todo este burbujeo es importante porque va asentando la masa y entonces una vez que deje, esto se llama respirar, le decimos respirar a esto. Entonces una vez que deje de respirar, movemos enérgicamente la masa. ¡Vamos! 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 Lo vamos a batir para acelerar el proceso del vídeo porque esto no lo afecta! Entonces, pues la fibra no sé si se apreció, pero está completamente diluida y se va a quedar diluida con el yeso, a ver que lo se llama la pared, prácticamente ni se ve. Lo movemos bien abajo. Ya, es todo líquido y la fibra prácticamente está ahí, porque se ve, pero apenas se nota. Ya, es todo líquido. Lo movemos bien. Ya, es todo líquido. Bueno, pues lo habéis visto, ¿no? Espero haber respondido a esta cuestión. Y cualquier duda, consulta, estoy siempre a vuestra disposición, lo que necesitéis. Aquí aprendemos todo de todo, o sea que también me viene bien sugerencias que yo no pueda saber. Bueno, pues dejo, porque esto va a haber que gastarlo. Entonces, un saludo y al lío. Bien. 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 Bien.